La Junta de Castilla y León deja todas las puertas abiertas para la futura restauración del Palacio de Enrique IV, sito en la Plaza Reina Doña Juana de Segovia. Este martes el delegado territorial de la Junta, Javier López Escobar, ha presentado la consolidación de los restos del monumento, o sea, lo que él mismo ha denominado dignificar la ruina. Por el momento, la Administración regional desconoce qué intervenciones futuras se podrán realizar en el Palacio ni de qué recursos podrá disponer. No sabemos ni cuántos recursos va a haber ni cuándo los va a haber. Yo creo que hemos aprendido bastante y entonces lo sensato es hacer aquello que está en nuestra mano, que es sostener lo que tenemos, mantenerlo y en la medida de lo posible irlo utilizando hasta que podamos mejorar la situación. Un proyecto que se hiciera hace unos años evaluado con los dineros de entonces sería muy difícil de trasladar al presente porque las cosas han cambiado ciertamente. Vincularlo también al Museo Están Vicente es algo que no deja de ser uno de los objetivos pero que no depende únicamente de lo que la Junta haga con el edificio, sino también de otras instituciones. El objetivo más importante de la actuación en la que la Consejería de Cultura y Turismo ha invertido en esta fase de 412.000 euros es detener el deterioro de las ruinas, sanearlas y protegerlas. Se ha limpiado la vegetación del patio interior, se ha instalado un nuevo sistema de cubiertas y se ha reforzado la estructura mediante un nuevo sistema de madera laminada y policarbonato que no condiciona actuaciones futuras y es sencillo de desinstalar, según ha explicado Jesús Castillo, arquitecto, director de las obras. Este edificio lo único que pretende ahora mismo es ser contemplado, ser entendido, ser estudiado y posteriormente ser rehabilitado. Al final lo que se ha pretendido con la intervención exclusivamente es consolidar los restos del palacio, dignificarlos, ponerlos en valor y su uso posterior será algo que quede por hacer. El edificio objeto de estas obras es en realidad una parte del antiguo palacio urbano del rey Enrique IV, la parte que corresponde al espacio donde se ubicarían las dependencias del Palacio de la Reina. Los restos que se conservan tienen su origen en una construcción de mediados del siglo XV. A propuesta de la Consejería de Cultura y Turismo, la Junta acordó la declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de monumento del Palacio de Enrique IV o de la Reina Doña Juana, un monumento que ha sufrido importantes transformaciones a lo largo del tiempo y que explica parte de la historia de España. ¡Gracias!